No te olvides de la vista foto Yo tengo mi corazón rote Por eso mañana te lo encuentro Y a dos años siempre Recuerdo que no se va, no se va Que me invito a poder Recuerdo que no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Como los siglos se pide Y no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Ya tú sabes cuánto es No se va, no se va, no se va No se va, no se va Que mi corazón me olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Alguien quiere volver Alguien quiere volver Que a ti no estiré por ti Y de aquí no me voy Y mi corazón no me va A ver si no se olvide Si va, si va, si va Sigue la judia Comaradito, no la saquen, no la suelten Bacamos un poquito más rapidito Porque vienen las pocheras Con los brazos, comaradito Y de aquí no me voy La caja de la soledad La que gozó a mi joven De aquí no se ponga un poquito más Don se ponga el corazón Con los brazos, con los brazos hatito leí, no de aquí no te pacte Don se ponga el corazón De aquí no me voy Ajar el corazón Para Cumbia Para bailar Me canto a su soledad 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 Péjala, como se muere el rico 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 Por su pollo era clara Por su pollo era clara Por su pollo era clara ¡Várete, Ray! ¡Várete, Ray! Tengo una boca bonita Tengo una boca bonita Tengo una boca bonita Se llama María Toloro Ay, que chula de mujer Se llama María Toloro Ay, que chula de mujer Cuando me dices que sí A mí por el corazón Me dices que quiero Y por el corazón Siempre vivo así Tengo todo mi corazón Y así que muy bonito Tengo todo mi corazón Tengo todo mi corazón Y yo no vayas de equipo Me llamaba ya de loro Y yo no vayas de coach Dijo que me dice te quiero Yo compengo de mi corazón Me Quiero Todo mi corazón Soy El Todo mi corazón Y así se mueve el papá con su princesita Y así se mueve el papá con su princesita Abajito, abajito se mueve el papá con su princesita Porque el babiacito nos permite mirar Nos permite ahorrar toda la vida Ahí está compadito Ahí fue, ahí nomás con Chalupan Se la saca Esquiniado Estamos bien Ya estamos en las últimas canciones Pero no creo que Ray nos deja ir Así que bueno, vamos a hacer más canciones Gracias Gracias Gracias